Si te encuentras con ser bombero, esta recomendación puede que te interese. Diviértete apagando fuegos y lucrando con Ember, un frenético e impredecible juego multijugador. Juega en equipo con amigos, enfréntate a los desafíos diarios y llega a la cima de la jerarquía de esta empresa privada de bomberos especiales. No hay solo una manera de ser un héroe, y eso lo verás en esta recomendación. Ember es un juego que te pone en las botas de un bombero, pero no cualquier bombero. Estos bomberos tienen la misión de hacer dinero en efectivo, y quizás salvar a algunas personas en el proceso. Sus métodos no son convencionales, pero tienen una variedad de herramientas a su disposición para hacer el trabajo. Podremos abordar las misiones de muchas maneras, como derribar puertas, ventanas o usar escaleras para escalar el costado del edificio. Nos enfrentaremos a la acción desde una perspectiva en primera persona, mientras corremos contra las llamas para lograr los objetivos antes de que el edificio se derrumbe. Hay varios peligros con los que lidiar además del fuego, incluida la electricidad y el gas. Ember consta de 25 misiones divididas en tres vecindarios diferentes especial y Ember Eats. También podremos encontrar dinero en efectivo oculto en cada modo de juego, y tomarlo cuando nadie esté mirando. En general, este indie es una propuesta irreverente y divertida, que seguramente gozaremos si tenemos amigos con los que compartir esta curiosa experiencia, donde se nos enseña a ser héroes de formas poco ortodoxas. Al regresar estaremos hablando de My Little Pony Friendship is Magic. Gracias. 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 Gracias.